Estás escuchando las radionovelas de Rosario Pobre Manuel Y también deja otro comentario que dice Bueno, buen día, buen día, la verdad Pobre Manuel, me identifico con él Chincheras Bueno, ya sabes que dice, verdad Y también deja otro comentario que dice Pues aquí seguimos disfrutando de esta gran radionovela Lo mejor y que estés bien, amigo Muchas gracias tú, Miguel Tú también estés muy bien Y también dice Hola, buen día, pues aquí estamos presentes Espero que te encuentres bien de salud Y por favor continúa con esta radionovela Y en otro capítulo también te dice Hola, buen día, pues esperando más episodios De esta gran radionovela Pobre Manuel, en serio Bueno, todavía te faltaba el 21, creo No sé, no sé cuántos van ahorita arriba Miguel Ángel Rojas L Comentó desde el 16 hasta el 20 No, hasta el 21 Dice Hola, buen día, en verdad muy buena radionovela Esperando más episodios de esta gran radionovela Me dediqué este tiempo para leer comentarios de él Ya que él se encargó de comentar Desde el 16 hasta el 21 en cada capítulo Muchas gracias tú, Miguel Ángel Rojas Por comentar en los capítulos Muchas gracias Y con sus bienes deseos Y qué gusto es que te guste esta radionovela Un fuerte abrazo, mi amigo Ya estoy subiendo más capítulos, ok Muchas gracias, Miguel Ángel Rojas Por comentar Bueno, te dejo para escuchar Un capítulo más De esta radionovela Estás escuchando las radionovelas Como se aferran las ondas raíces en el seno de natura Como se enlazan los árboles que brotaron y se elevaron juntos Así se hermanan las almas que juntas también asieron Y que engarzó el destino en el inmenso bosque de la vida He aquí una historia arrancada al corazón de la tierra Y sí era posible Claro que Fernando Luna Iba a lo que suponía Leonor Con toda su intuición de mujer joven Pero a las primeras palabras de su pretensión Cortó por lo sano Dionisio Escamilla ¿Y tienes la despachatez de venir a pedirme nuevamente la mano de Leonor Después de haber trapeado con su prestigio, necio? Don Dionisio Se necesita un cinismo que no tiene límites Para venir a salirme con esto Sabiendo perfectamente que yo estaba allí Que yo estaba en la audiencia cuando fuiste a pregonar esas cosas de mi hija Tenía que decirlas, don Dionisio En mi primera declaración en el juzgado de instrucción Lo había dicho Tenía que repetirlo para no caer en una contradicción ¿Cómo iba a saber que la causa se llevaría a juicio oral? Pues con todo eso Si fueras un hombrecito serio Y estimaras en algo el honor de una mujer Te hubieras abstenido de hablar como lo hiciste Con dolo, con picardía, con insidia Puedes salir por esa misma puerta por donde entraste Mi hija no es pa' ti Leonor nunca se casará contigo ¡Vete! Pues espere sentado que se la vengan a pedir los muchachos ricos ¡Vete! ¡Vete! Ya sabemos que Manuel, en su desesperación, todo le parecía indiferente No pensaba en Leonor, de tanto tener que pensar en su desdichada situación Desde que había vuelto a la granja, no la veía Pero un día que atravesaba la calle, volviendo del campo Vio venir el coche de los Escamillas, procedente del pueblo Y aunque apresuró el paso para no encontrarlo El carruaje lo alcanzó, en el momento en que abría la reja de madera Y vio claramente al lado de Dionisio, que guiaba El fresco rostro de Leonor Me miró Ya tenía ganas de ver sus ojos Había pensado Que ya no me volvería a acordar, Bea Pero Pero nomás con volverla a ver Quisiera Manteguera por última vez Tengo que buscarla para hablar con ella Tengo que buscarla La postración de todos sus sentimientos Le hacía creer que se había desprendido de ella Como de todo lo demás Pero el rápido encuentro de la mirada de sus grandes ojos negros Tuvo la clara percepción del sufrimiento que aún le estaba reservado Y que sería superior a todos los sufrimientos El abandono de Leonor Inmediatamente le entró un deseo loco de hablar con ella De conocer sus sentimientos para con él De oír de sus labios la sentencia de su destino Y la buscó sin cesar Guardando siempre la reserva que la prudencia le imponía Pero durante algunos días Eran vanos sus pasos No sale No sale No sale de la casa A ir al pueblo De no ser que vea un rodeo muy grande Tiene que pasar por casa Antes siempre pasaba por allí Pero ahora no sale La tendrán encerrada O vea que evitar encontrarse conmigo Por su propia voluntad Mejor me voy No va a salir nunca Un día Volviendo de poner herraduras Al único caballo que tenían en su pobre casa En el sitio más desierto Entre el cacerío y el campo De improviso ¿Eh? Es sea Es Leonor Y viene sola Esta es la oportunidad que yo buscaba De abajo del caballo Y le salgo Ya me miró Y no ha dado media vuelta Entonces quiere decir que no me corre Leonor Pobre Manuel Si Haces bien en decir Que soy un pobre Puedes decirlo Leonor Soy tan desgraciado Si tú supieras Ya lo sé Manuel Sabes Que siguen acusándome Que soy un despreciado en mi propia tierra Sé que son muy malos contigo Manuel Y tú estabas fuera de aquí No podía verte Siquiera para consolarme Nomás la vez que nos miramos en la iglesia Las radionovelas de Rosario Pero yo me di cuenta De que tu papá y tu mamá Casi te arrastraban Para separarte de mí Y yo me preguntaba Lo que allá lejos de aquí Pensarías de mí Siempre pienso lo mismo Manuel Mi corazón no cambiará nunca Gracias Leonor No más tú me quedas Y tu madre Mi madre Sí Mi pobre amá Que tanto sufre por mi pena Y que Aunque no lo dice Le llena de tristeza mi dolor Pero tú me darás esperanza Tú me darás valor Leonor Estaba muy desesperado Y no más te he visto Y me pareció que todo se alumbra Cerquita de mí Compadécete de mi Leonor Si pudiéramos vernos más seguido No me pidas tal cosa Manuel ¿Por qué? Por lo que le dije a tu madre Durante el proceso Porque creo que estamos castigados ¿Pero por qué Leonor? Si no hemos hecho ningún mal Es verdad Especialmente tú Pero yo no he sido bastante obediente A la voluntad de mi padre Leonor Leonor ¿Qué es abandonarme? Jamás Jamás Manuel Pero no quiero engañar a mis padres Me han censurado cruelmente Las conversaciones que he tenido contigo Desde que te rechazaron como mi descendiente Aunque aquellos ratos que pasábamos en el campo A la sombra de nuestros arbolitos No eran citas premeditadas Me han hecho prometerles que renuncie a estas ocasiones Y solamente con esa condición Me han permitido volver Sí Tú se los has prometido Les he prometido no tratar de encontrarte Pero les he dicho solamente Que cuando te encuentre por casualidad Te hablaré como a otro cualquiera Sin detenerme contigo Que eso te lo debía Que lo debía a nuestros juramentos Pero no desobedeceré a mis padres Aunque te seré fiel y... No te vayas todavía, Leonor Me quita Mi última alegría Estás escuchando Las radio novedades de los padres Nuestras dos conversaciones Tan inocentes Y que son para mí tan dulces Es mi sacrificio Los dos tenemos que soportarlo con valor Y ya verás como Dios nos lo toma en cuenta Leonor 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 No me intermezcas, Manuel Déjame toda mi fuerza Porque la necesito para resistir a tu ruego Y para cumplir la palabra dada a mis padres Ten valor Ten confianza No tienes derecho a quejarte Porque a pesar de todo soy tu promesita Y si Dios no quiere que algún día sea tu esposa Seguiré siguiendo tu prometida hasta la tumba Manuel la miró embobado La sospecha entra con tanta facilidad en los corazones Que hubo un momento en que creyó que su amada Trataba de desligarse de su anterior compromiso Pero en aquel bello rostro Casto y arrogante En aquella noble frente Candorosa y pura En aquella mirada leal y tierna Leyó tanta sinceridad Y un afecto tan fuerte y abnegado Que se tranquilizó Tienes razón, Leonor Y te pido perdón Más bien Tengo que darte las gracias Por lo que acabas de decir Y por lo que hiciste En San Homero Adiós, Manuel Dame la mano Sí Adiós Quería Quería hablarte de De eso de San Homero Hoy no Ya hemos hablado bastante Nos volveremos a ver ¿Cuándo? La vida es larga Adiós 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 Se va Se separa de mí Pero novelas de Rosario Espaciente Es como si viera Que les echaban hachazos A los dos arbolitos ¿Qué cara traes, Leonor? ¿Dónde andabas? De una vuelta por el campo Vi a Manuel ¿A Manuel? ¿Estuviste con él? Yo no lo buscaba Ni él tampoco Los encontramos por casualidad Hablamos Le dije lo que les he prometido A ustedes No nos volveremos a ver más Que en esas circunstancias Por casualidad Para ustedes De que irme ¿No? A veces Me desespero Pensando en esta muchacha De Onisio Creo que no vamos a conseguir Nunca que olvide a Manuel Luego me siento rendida Como vencida En esta obstinación Y quisiera que ellos No Dionisio No Jamás Pobre que no beba Acuérdate de que viernes Ustedes serán tan unidos Eran Como los dos arbolitos Nunca Nunca lo consentiré ¿Qué te dijo Leonor? Estamos separados Pa' siempre Mi mamá Les ha prometido A los padrinos Que Vos Que no me verá más Nomás cuando nos Encuentren Por casualidad Olvídala Hijo mío No puedo No puedo Mi mamá Estoy desesperado ¿A qué sirvió Que aquellos señores De la audiencia Me declararan inocente? Pa' qué Mi mamá Pa' qué Manuel ¿Qué puede importarme La cárcel Si el mundo es pa' mí Como una cárcel muy grande Como la cárcel Donde está aprisionado Mi corazón Hijo de mi alma Todas las puertas De la aldea Se habían cerrado Para Manuel Y Genoveva Decididamente De no ser el dulce Señor cura Nadie quería Cruzar una palabra Con ellos Mucho menos Reanudar la amistad Interrumpida Por la desgracia De los desdichados Padres de Rosita En el pueblo Fernando Luna Seguía esparciendo El veneno De su insidia Ahora con mayor encono Después que Dionisio Dio la puntilla Su última esperanza De conseguir La mano de Leonor Sírveme otro café Muchacho Sí, don Fernando Dice el dicho Todos son hombres honrados Y la capa no parece Sí, Manuel Resultó absuelto Es un inocente muchacho Muy casto Muy honrado Su madre Es una señora Muy buena Y muy noble Pero ¿Dónde está la niña? ¿Qué fue de la pequeña Rosita? Si fuera posible Leer en la conciencia De Manuel Si es que la tiene Creo que lo sabríamos Es verdad Tienes razón Fernando Yo no alcanzo A comprender Cómo actuó La justicia En San Homero Me parece que Ese señor abogado Que le consiguió Su madre a Manuel Embaucó a los jueces Y aparte de eso El fiscal Dicen que estuvo Demasiado generoso Muy benevolente Con Manuel Pues a mí No necesitan Decírmelo Porque yo lo oí Al final de su discurso Aunque pidió Diez años De prisión Para Manuel Recomendó Que se le otorgasen Todos los atenuantes En vista de que había Cometido el crimen En un arrebato En un momento Irreflexivo Bonito acusador ¿Qué representante De la sociedad Fueron escoger más? A ese hombre Y a los jurados Que formularon El veredicto Quisiera plantearles Esa interrogación ¿Dónde está la niña? ¿Qué ha sido De la pequeña Rosita? Pesca esa gallina blanca Hijo Mi mamá Agárrala ahora Que está comiendo ¿Otra mi mamá? Sí ¿Qué importa? Para eso son Ya le queda Nomás tres Mi mamá Esa gallina blanca Es grande Y la haremos Durar dos días Para nosotros dos Solamente ¿Qué vamos a hacer Después de matar La última gallina Mi mamá? Dios dirá hijo Mi mamá Ahorita que es temprano Me voy al campo Y les voy a rogar A todos Que me ocupen En alguna cosa Me pego al que sea Mi mamá Y tengo que volver a casa Después de haber Llegado a la tienda Para traerle a usted Cualquier cosa Para comer Haz lo que quieras Manuel Dudo que encuentres Un compadecido Ya lo has intentado Inútilmente Otras veces Pero ahora no será Encina mi mamá Porque voy dispuesto A soplicarles A llorarles Pero que me ocupen En algo No mate Esa gallina Mi mamá ¿Con qué se va a quedar Usted después? Aguárdese A mediodía Estoy de vuelta Sí hijo Despichado Me lo hace el perro del mal Que pretenden Matarnos de hambre Señora Genoveva Oh padre Allá voy Vi salir a Manuel Cuando me faltaban Unos pasos Para llegar Sí padre Ha encontrado Alguna ocupación Va a trabajar Con alguien De seguridad No padre Va el pobre A ver si encuentra Quien quiere ocuparlo Lo intenta Continuamente Padre Pero Sí 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 Ya lo sé La atmósfera Sigue caldeada Para ustedes Creo que resulta Infructuoso El que yo les aconseje A todos Que no los vean así Que no es Lo que ellos piensan Créame Señora Genoveva Que nunca En el ejercicio De mi ministerio Había contemplado Tanta flaqueza De la fe No se preocupe Usted tanto De nosotros Padre Cualquier día Van a pensar Mal de usted Hasta allá Puede alcanzar Su injusticia A mí no tiene Nada que reprocharme Genoveva Y no ve el ejemplo Que están dando Con nosotros Todas las supuestas Fuebas en contra De mi hijo Cayeron Por su propio peso En el palacio De justicia De San Homero Y sin embargo Y usted ve Lo que hacen Con nosotros Lo sé Lo sé Señora Genoveva Y por eso He venido ahora ¿No sabe usted Que la maestra De la escuela De la aldea Se va? Aquí no sabemos Nada Padre Créame usted A mí Ya nos tiene Amedrantados La calle Pues sí La señorita Josefina La maestra Se va Parece que ha recibido Algunas noticias Desfavorables De esa familia Que vive por allá En Burgos Al otro extremo Y ha decidido Ir a reunirse Con ellos Tan pronto Como lo supe Antes de hablar Con el alcalde Quise consultarla A usted Señora Genoveva Usted es profesora Vive sola Con su hijo No tiene familia Pequeña que atender Y puede muy bien Dedicar su tiempo A los niños Padre Pero cree usted Que los padres De esos chiquillos Que van a la escuela Consientan en que yo Sea su maestra ¿Por qué no Injamia? No repara usted En lo que están Haciendo de nosotros Sería el colmo De la injusticia Y de la crueldad Que esas personas Esgrimesen Tan fútil argumento En contra de usted Genoveva Yo les hablaré Como es preciso Que se les hable Para que entren En razón Solo una cosa Necesito saber de usted ¿Está usted dispuesta A encargarse De la escuela? Ya lo creo que sí Padre Necesitamos hacer algo Para sustituir Mi hijo y yo Si a él no quieren Ocuparlo Trabajaré yo Para los dos Entonces Voy a hablar Con el alcalde Para arreglar Ese asunto Este usted preparada Porque entiendo Que Josefina Se va hoy mismo Y quizás mañana Tenga usted Que comenzar Al frente de la escuela Como siempre padre Me trae usted Una gran alegría Yo estaré lista Para la hora En que se me indique Recuerdo muy bien Mi profesión Y estoy segura De poder Que impida irosamente Eso ni se discute Hija mía Bueno Esta misma noche Creo poderle avisar Que se presente Mañana en la escuela Allí Encontrará Todo lo necesario Para su trabajo Los padres De sus criaturas Comprenderán Que no pueden Quedarse En mejores manos Ya nos veremos Hija mía Padre Permítame Que me arrodille Para besar Tu mano bendecida Hija mía Qué duda Ha sido el destino Con ustedes Pero Dios Nos oirá Y su sol Hecho para todos Alumbrará Mejores días En vuestro hogar Gracias Padre Leónor presentía Aquella penuria En el transido Hogar de Genoveva Y de Manuel A veces Por sobre la promesa Hecha a sus padres Quería informarse Saber cómo estaban viviendo Ver lo que pasaba En torno De los desdichados Ya vuelvo Sí No tardes muchacha No Vuelvo temprano Oye Eleonor ¿Para dónde vas? Pues No te he dicho Que no quiero Que pases por allí No importa el rodeo Vete por acá Está bien papá Quería pasar Por la casa de Manuel Te digo Pero a mí No me la pegan Ya le tengo dicho Que no me pase por ahí Para nada Está joven Y puede caminar Todo lo necesario Para rodear por otra parte Tú sabes lo que haces Precisamente Yo sé lo que hago Pasa hijo Acá estoy en la cocina Mi mamá Ya estaré a la comida Siéntate para servirte Mi mamá Me fue muy mal Porque No, no, no te apures Manuel Luego que te fuiste En la mañana Estuvo así el señor cura Me trajo una abuela nueva ¿Sí? Pero es posible Que todavía Puede llegar Una abuela nueva A esta casa de nosotros Mi mamá Tan posible Como lo que te voy a contar Cítate a la mesa Para platicarte Siéntate Te voy a servir Sí mi mamá Yo no pude conseguir nada Mi mamá Te digo Que no te preocupes La maestra de la aldea Se va para su tierra El señor cura Anda pensiando Que sea yo Quien me ponga Al frente de los niños ¿Y la aceptarán mi mamá? Él dice que sí Es muy posible Es muy posible que mañana A mí no me hagas cargo De la escuela Qué bueno mi mamá Sírvete hijo Mi mamá Gallina Sí La blanca Sí hijo Pero desde nosotros Mi mamá Los dos arbolitos Muchas gracias Por la atención concedida Escuchen el siguiente capítulo De esta historia Arrancada al corazón De la tierra Los dos arbolitos Una producción XT de Monterrey Radio novelas de Rosario Fíjense Ustedes son los padres De niños chiquitos Y el maestro La maestra Tiene un historial Que la mamá Bueno la maestra No tiene el historial Es la madre de Manuel Que cometió Que la gente cree Que cometió Ese delito Y ustedes Si estuvieran en su lugar De los padres ¿Qué hicieran? ¿Cómo quién pensarán? ¿Cómo los padres? ¿O no hubiera problema? Que fuera la persona Que les diera Estudio a sus hijos Pero acuérdense Que esta historia Supuestamente fue Hace muchos años Ya que ahorita Son otros tiempos Muy diferentes Bueno Este fue un capítulo más De la radionovela Los dos arbolitos Nos escuchamos En el próximo capítulo Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Recuerda 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 Recuerda